Música Comienza el mes de agosto en Arenalvis ya en plenísima temporada. Vamos a ver qué nos ofrecen en este espacio tan maravilloso que es como un paraíso aquí en Marbella. Y bueno, pues también van a tener buenas noticias porque van a seguir con estos días temáticos y en el cual también tenemos la hora feliz. Han pensado en todo para disfrutar de todos los espacios, tanto de la hamaca como del restaurante, como de estas tardes aquí como estamos disfrutando nosotros. Bueno, buen día, buenas tardes, llevo aquí todo el día. Buenas tardes, sí, lo sé. Se pasa bien aquí. ¿Por qué no? Pasaba un día entero en Arenalvis. No lo merecemos. Los que vivimos aquí y los que vienen de fuera, que también trabajan mucho, se merecen un día en Arenalvis. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo empieza el verano en agosto? Bueno, ya había empezado la temporada, pero agosto es para el hosteleros el mes más fuerte. Sí. ¿Cómo se vive en Arenalvis? Pues bien, Julio ha ido muy bien y ya por fin tenemos nuestras hamacas y nuestra zona beach, de playa y de todo completo. Fantástico. Y ahora en agosto, pues, llevamos corriendo desde que empezó agosto. Hoy no hemos parado y ahora, bueno, una escapada para estar con vosotros. Bien, hay muchas reservas. Estamos empezando también con más música y cositas cada día, especialidades. Traemos para que la gente esté contenta, pescado salvaje. Hay mucho atún de barbate, nos está viniendo buenísimo. Tenemos noches temáticas, mañana que es domingo tenemos a Monti Montero, que es buenísimo, flamenco moderno. Te anima mucho. Sí, anima mucho. Así que de día almorzar, paellita, pescaíto, playa y por la noche a flamenquito con Monti Montero. Y luego la próxima semana seguimos con Tierra y Luce, el domingo también. Y bueno, estamos planeando hacer algo entre semana, pero es momento a venir a disfrutar de los almuerzos, en la playa, con nosotros, cenitas, aquí a la luz de la luna, que se está muy fresquito y muy bien aquí en el sofacito, cenando en una mesita, pues aquí estamos. La verdad es que tengo que felicitar también al equipo, todo el equipo de Arena Alvis, por el día que hemos pasado tan fabuloso. Yo que he comido de entrante unas almejas que estaban fresquísimas, parece que estaban recién cogidas, fresca, fresca, tanto la alumina como todo lo que he probado. Era una delicia y todo se notaba fresquísimo. Eso es un lujo, ¿sabes? Que no te den un gato poliebre. Aquí dais calidad y eso se ve cada día que venimos. Sí, la verdad que Daniel Cossack, que es nuestro chef, mi socio, hace cocina muy delicada, muy cuidada, cuida mucho el producto, como siempre, calidad-precio. Yo siempre lo digo que en Arena Alvis es lo que hay, calidad-precio. Intentamos dar el mejor servicio que hay en nuestras manos y que la gente esté contenta, que venga y que vuelva y que animen a los amigos a venir. Y que vamos adelante con este restaurante, Beach Club ahora. Y bueno, contentos. ¿Cómo se cuida la gente? Porque yo he visto ahí en la playa, cuando hemos estado en la hamaca, la gente pide fruta y tenéis un servicio que dais personalizado a cada persona lo que pida, tanto si quiere agua, que dais vuestra botella de agua fresquita para que la gente se deshidrate, como fruta, bueno, lo que cada uno pida, tenéis el servicio ahí, ¿no? Sí, sí, tenemos las hamacas con servicio, además tenemos ofertas, dos hamacas con botella de vino, con cava, con sangría, con champán y con fruta, a diferentes precios. Partimos de la hamaca, la tenemos con agua incluida a 6 euros, porque lo que queremos es que estén llenas y que la gente venga y se siente y pase el día y que no le cueste tener que estar aquí, sino que después se queden con nosotros y coman, prueben nuestra deliciosa comida, que tengan nuestro servicio, nuestros deliciosos vinos, champán, nuestros cócteles. Hablando de cócteles, hacemos la hora feliz. ¿Que es ahora? Sí. Ahora tenemos la hora feliz. Sí, la hacemos de 4 a 6. Mojitos y daiquiris. Hacemos uno a presión normal, si piden dos, dos mojitos 10 euros, dos daiquiris 12 euros. Uno pues sería a presión normal. Así que a esta hora y siempre mucho, la gente aprovecha la hora feliz, que está muy bien y hacemos todo con producto fresco, con fresas naturales y los mojitos con nuestra hierbabuena y nuestro propio jardín, que es fresca, más fresca imposible. Bueno, también no solamente la plena, sino que la gente también gusta por estar aquí en esta terrecita chilado que tenés ahí montada con los puffs y la hamaca y también es un espacio que tenés en su ducha y aquí, bueno, pues se tumba uno con su mojito, que es la hora feliz y está súper a gusto. Hemos visto aquí unas siestas que se han pasado aquí, unas parejitas divinas. Sí, 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 la verdad que también los clientes, la zona esta del solarium, las hamacas son gratis. El que quiera pasar un día con nosotros y almorzar aquí, quedarse aquí con nosotros dentro del restaurante, le damos la hamaca gratis o si consumen sus cócteles y sus cosas, también pueden pasar aquí la tarde y tumbarse y tomar el sol o ver el atardecer y estar aquí con nosotros sin tener que pagar nada añadido por sentarse en una hamaca o tumbarse. Bueno, calidad, precio fenomenal, porque has mencionado a 6 euros y la estamos viendo a todos lados, a 10 euros en una hamaca y esto es un paraíso, porque esto realmente es toda la arena, es arena pura, es totalmente de verdad, todo el ecosistema y la gente aquí disfruta. Lo estamos viendo, pues vamos a brindar, ¿te parece, Isabel? Brindamos por este verano, por el triunfo de vuestro personal, que son todos maravillosos, desde la maquero, puede haber contratiempo, puede haber, porque es normal en verano, con la calor, hay de todo tipo y eso hay que disculparlo, porque tanto el cliente, que nos volvió muy exigente, como también vosotros, soportarnos, así que es el equilibrio, ¿verdad? Y tenemos que felicitaros, porque es verano y por favor, a todo el mundo, que sea paciente, tanto en los hospitales, como cuando vamos a un restaurante, hay que ser un poco pacientes, que hay mucha gente en todo sitio, así que vamos a brindar por eso, por la paciencia de todo el mundo. Gracias. Feliz verano. Salud, feliz verano, sí. Hablamos hoy, entrevistamos a Federico Colasanti, que es el jefe de sala de Granalbis. Aquí estamos en Marbella, en la playa, en este mes de agosto recién estrenado, y vamos a hablar de la profesionalidad, soy la hostelería, porque ya sabemos que la verdad es, la experiencia es un rango, y de eso hablamos hoy, porque es muy importante la hostelería, pues ser este profesional que recuerda los gustos del cliente, bueno, mejor que lo hable él, que es el profesional, y que bueno, hemos tenido un día pleno, todo lleno, y qué bonito es el verano, ¿verdad?, cuando se trabaja así de bien, ¿no?, como la hostelería en esta época, tú que has vivido tanto, y la experiencia es un grado, se suele decir, ¿no?, y qué decir un médico con mucha teoría si no tiene la práctica, pues eso le pasa al profesional como eres tú. Bueno, muy buena a todos, primero muchas gracias por esta entrevista, gracias a la gente de Arenal Beach por darme esta oportunidad, de darme a conocer un poquito, y de poder ayudar en todo lo posible en este sector que es muy bonito, de mucha pasión, ¿no?, como digo siempre, hay que tener pasión para hacer esto, porque también es duro, pero el que tiene la pasión es algo que ama mucho. Y bueno, yo llevo en este tema de los 14 años, con 34 que tengo, imagínense, más de media vida haciendo disfrutar al cliente siempre que en lo posible, ¿no?, y bueno, encantado de poder estar aquí con esta gente, en esta playa maravillosa que es Arenal Beach, con una comida exquisita, muy mediterránea, con nuestro chef Daniel, argentino, Isabel, la propietaria, así que la verdad que muy contentos, como te digo, aquí he podido formar parte de grandes grupos de trabajo, el grupo Casanis, que les agradezco mucho que he trabajado con ellos 6, 7 años, en Casamono, en Café Flores, por supuesto he pasado por Casanis también, y la verdad que muy contento, porque me han formado muy bien, me han terminado de formar muy bien, y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, y ahora quiero volcar todo mi conocimiento y mi experiencia con esta gente que se lo merece a Arenal Beach, es un sitio magnífico, como cuidan los detalles de la comida, el trato exquisito al cliente, tan familiar, tan cercano, y esa es la base de todo, creo, ¿no?, poner pasión y cariño por lo que uno hace. Bueno, vamos a ir a muchas maneras de decir las cosas, de ver las cosas, ¿no? Yo recuerdo antes, siempre en la hostelería se estudiaba que el cliente siempre tiene la razón, hasta que llega alguien que le quita la razón al cliente, pero son las formas y la verdad de decir las cosas, ¿no? ¿Cómo se ve esto hoy por hoy, en este siglo XXI que estamos viviendo, cómo ha cambiado este sexto, tú que lo has vivido desde tan jovencito, y ha pasado por toda la época, la verdad, la diplomacia no es por nada, ¿no? Es por algo, ¿no? En la vida, ¿no? Es el temple, ¿no? El temple que uno tiene que tener esos momentos de estrés, sin que el cliente lo note, es muy importante manejar eso, para manejar un grupo humano primero somos personas, y ese temple, esa tranquilidad hay que transmitirla desde una base, y eso es lo que sigo luchando día a día, porque es algo que a mí, en mi historial, realmente es lo que no he tenido, justamente, y he aprendido de mucha gente que ha trabajado conmigo, que me ha enseñado a tratar de calmarme, a contar hasta 10 primero, que mi padre también siempre lo decía, es muy importante que cuentes hasta 10, no te calientes, soy argentino, hablo así un poquito, no te calientes, porque si te calientas pierdes, deja que hable al otro, escucha primero, y luego vas a poder resolver todo tipo de problemas de la mejor manera, con la mejor forma de decirlo, y que la persona inclusive se va feliz, porque le has contestado de una forma que no se esperaba. No entrar en la dinámica del nerviosismo, exactamente, ese nerviosismo tratar de transformarlo en tranquilidad para el cliente. También tú que estabas un poco también vendiendo, porque también ese trabajo también es vender, el mejor producto, te convierte un poco la psicología también juega un poco, de conocer ya al cliente y ver lo que necesita. Exactamente, tratar de adaptarse a la necesidad del cliente, no es vender un producto por precio o lo que sea, sino porque el cliente es el producto que se puede permitir, y que sea el mejor producto de lo que se pueda permitir, a eso buscamos. Hay gente de todo tipo y hay gente que pide cosas sin conocerlas, solamente por el precio, porque tienen dinero, y eso con esa gente es fácil, porque siempre ellos directamente te piden esas cosas, lo caro. Pero después está la persona que a lo mejor está un poquito más corta de efectivo, de dinero, pero quiere venir a comer o cada día o cada dos días, entonces intentamos darle algo de precio o calidad que creemos que es lo mejor y recomendarlo de la mejor manera, a pedir, a compartir cositas al centro primero, que eso se está estilando mucho, ¿no? Poner cositas al centro a picar, ¿no? Es una tendencia, el tapeo, las medias raciones también, que es un poquito, no se lleva aquí lo del tapeo, pero las medias raciones y las raciones enteras, pero al centro siempre a compartir, también es una filosofía que queremos implementar, ¿vale? Para que la gente pruebe distintas cositas de las que hacemos, que son espectaculares. ¿Tu filosofía es que la gente quede contenta? Exactamente, exactamente. Y si somos partícipe en que eso salga así y pasa por nuestras manos, lo vamos a hacer siempre que podamos, por supuesto. Bueno, también te habré contado con muchas anécdotas. Igual tienes alguna que contarnos, ¿no? Porque estando aquí en la playa, en el mar, te habrá ocurrido a lo mejor que la gente viene mucho buscando por el pescado, porque estamos en la costa, aquí tenemos el mar y, bueno, pues el pescado, ¿no? Pero, sin embargo, el cliente ya psicológicamente, tú has pensado que lo que le gusta es la carne. Y aquí tenéis muy buenas carnes también. Creo que sí, creo que sí. Creo que la carne es algo que lo que más se vende siempre, y por más que está el tema este ahora de la gente, los veganos, los vegetarianos, que es como una tendencia, una moda, comer sano, la gente, la carne va a seguir comiéndola siempre y es el producto estrella que siempre se vende. Cuando uno hace bien la carne y la trata bien y tiene buena materia prima, es fácil, ¿no? Convencer a alguien de que pruebe esto, con que venga con ganas a lo mejor de comer pescado, tal cosa, y empieza con algo de pescado, de marisco, alguna fritura, y luego se termina comiendo un entrecodo de angua argentino, por ejemplo, entonces... Hombre, teniendo a Daniel Cosa en la cocina, que es un experto. Exacto, tenemos al chef Daniel, que es una cocina maravillosa, ¿vale? Y las carnes que maneja, fenomenales. Daniel Alvis da este servicio, tanto de carne como pescado, todo de excelencia. Te damos la enhorabuena por tu profesionalidad, por tu bienhacer, nos ha atendido de maravilla y todo el mundo, pues, está encantado contigo, así que de verdad, enhorabuena y, bueno, pues, esperamos que mucha gente venga a disfrutar tanto de Daniel Alvis, del servicio de la gastronomía. Felicidad de la vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de vuelta por venir. Primero, conocer nuestra casa y es su casa. Cuando quieran, aquí y a todos, los invito a que pasen por Daniel Alvis, que van a pasar un día, una noche, una velada estupenda. Tanto en las hamacas, en el chilao, o en la sala del restaurante. Las hamacas, acá hay hamacas ya, que hay que pasar una vía. Hay que reservar, que están todas ocupadas, así que con tiempo hay que reservarlas, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.